Lo que sucede en el Oriente Antioqueño también nos interesa. Los invitamos a conocer Oriente en 60 segundos. Cuatro hombres y una mujer provenientes de Bogotá, sindicados de pertenecer a una banda organizada dedicada al atraco de varias fincas y casas en el Oriente Antioqueño, fueron capturados por la policía luego de cometer un hurto en el municipio de El Retiro. 300 kilos de pólvora fueron decomisados por la policía en un retén en la autopista Medellín-Bocotá, a la altura del municipio de Guarné. La pólvora estaba oculta en el vehículo particular. La Secretaría de Infraestructura de Antioquia adjudicó 3.985 millones de pesos para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de la red vial secundaria del Oriente Antioqueño. A la fecha, siete municipios del Oriente Antioqueño registran casos de quemados, Guarné con tres casos, San Vicente y El Carmen con dos casos cada uno. Río Negro, Concepción, El Santuario y Nariño presentan de un caso. La Secretaría de Infraestructura de Antioqueño La Secretaría de Infraestructura de Antioqueño La Secretaría de Infraestructura de Antioqueño